La tarde de este jueves en la Colonia Cerro de la Cruz, un vehículo ingresó accidentalmente a la cochera de un domicilio, dejando como saldo a una persona lesionada. Los hechos se suscitaron cuando el auto que circulaba por la calle privada de Orquídea se quedó sin frenos generando que el conductor perdiera el control y fuera a impactarse en la casa marcada con el número 3609 de la calle 72. Conductor de nombre Víctor Bailón de 52 años quedó lesionado dentro del auto por lo que fue necesario llamar a una ambulancia para que le prestara los primeros auxilios. La unidad es un Chevrolet Beretta de color negro y placas de circulación SW9484, la cual quedó con daños severos. Gracias. 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 Gracias.